Nueva distinción para el investigador Abelino Corma. El 27 de enero será investido doctor honoris causa por la Universidad de Cantabria. Once universidades de todo el mundo han otorgado al químico castellonense la máxima distinción académica. Abelino Corma, premio Príncipe de Asturias en Investigación Científica y Técnica en el año 2014, fue el fundador del Instituto de Tecnología Química Centro Mixto UPV y CSIC. La catálisis es su pasión y las teóritas, las partículas que le han dado la clave para más de 120 patentes con diferentes aplicaciones industriales. La propuesta de su nombramiento ha partido de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de Cantabria. Su madrina en el acto de investidura será la catedrática Carmen Blanco. Química básica la que hace, química aplicada, realmente lo hace todo. Él trabaja con las bases científicas y luego, si tiene éxito, encuentra una aplicación directa en la industria. En su discurso, tras la investidura como doctor honoris causa, Abelino Corma ofrecerá un resumen de los objetivos científicos y sociales de su trabajo, las metas alcanzadas y su visión sobre el futuro de la ciencia en España. La investigación no solo tiene que ser para crear algunos grupos de excelencia, como yo dije ahí, que esto está muy bien, esto se debe de hacer, sino también gente que hace un trabajo digno y un trabajo correcto, tiene que tener una financiación mínima para poder sobrevivir, porque al final ellos eduquen la gente que después de centros de excelencia tendrá que utilizar. El 28 de enero, Abelino Corma impartirá el seminario titulado Diseño de materiales para su aplicación en procesos sostenibles y en biomedicina. A continuación, mantendrá un coloquio con investigadores y estudiantes de doctorado sobre la formación en investigación y transferencia, junto con Ignacio Grossman, también nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Cantabria. Gracias por ver el video.